Hola, muy buenas tardes. Es un placer tenerles con nosotros hoy por este tema tan importante en este momento. Es un placer presentarme. Soy Siobhan Ahern. Desde el 2017 he estado la directora ejecutiva de CAGI, Central American Health Care Initiative, por sus siglas en inglés. Desde el mes pasado me convertí en una asesora estratégica para la red de CAGI Fellows y voy a compartir algunos detalles sobre esa red con ustedes en algunos momentos. Primero algunos detalles de cómo va a funcionar este webinar. Ustedes tienen la opción de poner su micrófono en silencio y por favor háganlo si puedan. Si no, Joe les puede ayudar en ese detalle. También vamos a grabar este webinar para hacerlo disponible para los que no pueden acompañarnos hoy por la noche. Además tenemos una función de chat. Está abajo en la barra de herramientas de esta plataforma de Zoom. Se llama el chat y allí se puede comentar o hacer una pregunta, comentario, etcétera durante todo el webinar. Y al final de la presentación y la conversación vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. ¿Qué más? Como los detalles de aquí. Ay, les pedí hace unos momentos para todos los participantes comentar en el chat el país donde está y de dónde está acompañándonos. Por favor. Muy bien. Ok. Empezamos con algún contexto del momento que nos encontramos en este momento. Unos detalles sobre CAGI como ONG. CAGI se fundó en 2012 para catalizar el acceso a servicios de salud de calidad en Centroamérica. Desde entonces hemos invertido en construir una red de profesionales en salud y líderes comunitarios que están trabajando en conjunto para mejorar la salud de la región. Y hoy por la noche tenemos el placer de contar con la presencia de dos de esos líderes miembros de nuestra red de CAGI Fellows. Adriana Gómez de Costa Rica es directora ejecutiva de Teensmart. También Víctor Juárez que es CAGI Fellow y fundador y director de una plataforma que se llama Tu Consejería en Guatemala. Además contamos con la presencia de un colega mío muy importante. Markel Méndez es el director general de Key Communications for Social Innovation basado en Panamá y con el apoyo de Markel y Key Communications estamos aquí hoy compartiendo esa información con ustedes. Nuestro fin es destacar los recursos que sí hay en esa región en este momento de la emergencia, la pandemia, etc. En esos tiempos de cuarentena, de cordones sanitarios, de mucha incertidumbre. En esos momentos lo que queremos hacer es destacar los recursos que sí existen, las herramientas que hay para ayudarnos a enfrentar ese reto del COVID-19 en este tiempo. Con eso voy a pasar la palabra a mi compañero Markel Méndez y él va a presentar a los dos invitados, Adriana y Víctor. Él va a guiarnos en una conversación por un ratito y después vamos a abrir un espacio para preguntas y conversación entre ustedes, nuestros invitados muy especiales hoy. Entonces, bienvenidos otra vez. Muchas gracias por acompañarnos y es un placer estar con ustedes hoy. Markel. Sí, muchísimas gracias Shibón y un gusto saludarles a todos y a todas que están conectados hoy aquí en este webinar que hacemos junto a Caji, perdón, y con la red de Caji Fellows. Efectivamente, hoy tenemos un tema muy relevante y, bueno, en este, en el contexto actual, pues ha cobrado todavía más importancia, que es el tema de salud mental. En tiempos en donde, por supuesto, hay una prioridad de cuidar la salud física de todos y tener hábitos que nos protejan del virus, también hay muchas exigencias emocionales y mucha tensión y estrés que podemos estar atravesando y el tema de salud mental, pues está también sobre la mesa. Hay recomendaciones que se han generado desde la Organización Mundial de la Salud, también para el cuidado de la salud mental y en la región, en Centroamérica, contamos también con recursos para ellos. Y por eso, a propósito de este tema, pues surge la idea de conectarnos con los Caji Fellows, Víctor Juárez y Adriana Gómez. En el caso de Adriana, bueno, Adriana por ser licenciada en Psicología de la Universidad de Costa Rica, y además con un máster en Tecnología Educativa y Tecnológico de Monterrey, pero digamos que lo que resalta del trabajo es que lleva 11 años trabajando en Team Smart, actualmente es directora ejecutiva, y tienen toda una que nos vamos, hoy vamos a recibir esa información, tienen todo un trabajo de apoyo emocional y acompañamiento para la salud mental, para adolescentes y jóvenes, a través de su plataforma en línea, ¿no?, a través de comunicación. Y en el caso de Víctor Juárez, Víctor, pues viene de trabajar en distintos campos, en el campo de los negocios, en apoyo a educación universitaria, el tema de inversiones, emprendimientos, y también ha tenido responsabilidades en áreas como migración y en el sector turismo en América Central. Pero esa amplia experiencia lo ha llevado a desarrollar distintos emprendimientos, y entre ellos el que tiene a colación hoy es tu consejería, que igualmente está en el área de la salud mental y ofrece acompañamiento, consejería, en principio a jóvenes, pero ahora pues a población de distintas edades, a través de servicios de mensajería instantánea, o lo que se conoce como Chants. Así que, bueno, hoy contamos con la presencia de ellos dos. Lo que va a ocurrir es que, bueno, Adriana nos ha preparado una presentación a modo de introducción que nos habla un poco de los recursos que ofrece Team Smart y cómo están abordando, además haremos comentarios de cómo se está abordando la situación actual. Y posteriormente vamos a abrir una conversación con la idea de compartir información de recursos disponibles en este contexto, y además entender cómo ha ido priorizándose también el tema de la salud mental y poniéndose más sobre la mesa y abordándose continuamente en distintos espacios, niveles y contextos. Y bueno, esa es una experiencia que tanto Víctor como Adriana están teniendo y han tenido que responder a este requerimiento en sus contextos. Así que, bueno, con esta introducción de nuevo le dio la bienvenida a todos. Y Adriana, cuéntanos si tienes tu presentación lista para iniciar. Tú serías la que iniciaría hoy. Gracias, Markel. Voy a parar este, este, compartir de mi pantalla y Adriana, puedes compartir la pantalla tuya. Muchas gracias, Siobhan, Markel y compañeros. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, claro. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por esta oportunidad de verdad de compartir. Es un honor ser CAGI Fellow. Es un honor estar con ustedes en esta noche y poder compartirles un poco de las experiencias de TeamSpark Internacional. Markel, yo quería preguntarte si vos tenías la presentación ahí a mano más bien para que pudieras compartir la pantalla si no es mucha molestia. y mientras yo voy iniciando. ¿Te parece? Bueno, voy, voy comenzando contándoles que soy la directora ejecutiva de una organización sin fines de lucro que tiene 15 años de experiencia. Tenemos oficinas en Costa Rica y en Nicaragua. Tenemos una misión de empoderar a los jóvenes. Bueno, aquí está. Muchísimas gracias. Súper rápido. Gracias. Muy amable. Entonces, TeamSpark provee herramientas virtuales para la promoción de salud mental y emocional para adolescentes centroamericanos. Tal vez, yo lo que creo es que sí puedo tomar el control de la pantalla. Tal vez, ¿verdad? No sé. Ok. Quería introducir con esta frase que estos no son tiempos malos, sino tiempos para ser mejores. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en TeamSmart y también en CAGI. Les contaba un poco de la organización a la que sirvo, TeamSmart Internacional, que es la siguiente diapositiva. Ah, perdón. Pensé que te había dado el control de la pantalla. Adelante. No te preocupes. Muchísimas gracias. Una ONG con 15 años de experiencia y nuestra misión de promover hábitos saludables, destrezas para la vida y liderazgo personal y prevenir conductas de alto riesgo. Entre ellas, violencia, consumo de sustancias, mala nutrición, sedentarismo y también el tema de salud sexual y reproductiva. Tenemos una población meta de jóvenes de 10 a 24 años hispanohablantes y tenemos oficinas en Costa Rica y Nicaragua. Actualmente tenemos usuarios que se han registrado en nuestra plataforma educativa jovensalud.net provenientes de 18 países de toda Latinoamérica. Incluso tenemos usuarios desde España y también en Estados Unidos. La siguiente. Ok, entonces nuestro sitio web es www.jovensalud.net. Es una plataforma educativa y además tenemos un app de Android que es Joven Salud. En total, a la actualidad y desde que iniciamos operaciones, tenemos 75 mil usuarios registrados. Siempre hay un reto de retención, ¿verdad? De que estos usuarios estén activos. Y recibimos semanalmente de 300 a 500 consultas en uno de nuestros servicios que se llama Buscas Consejo. Es atendido por profesionales y se trata de un chat asincrónico. Ya les voy a contar un poquito más de esto. Al año tenemos aproximadamente 2 mil usuarios graduados de cursos en línea. Y estos cursos son evaluados mediante un pre y un post test para medir el impacto en comportamientos. Los servicios que ofrecemos son 6 después de esta. Ajá. Uno de ellos, Conoce tu salud, son una serie de cuestionarios tanto de conocimientos, destrezas y comportamientos para que los jóvenes mismos se autoevalúen, se autoconozcan y haya un diagnóstico de cuáles son aquellas áreas en las que están en mayor riesgo, en mayor necesidad, pero también aquellas en las que están más protegidos y en las que son más fuertes. Por otro lado, tenemos el servicio Buscas Consejo, que es el más gustado por los muchachos y que brinda un acompañamiento. Es un acompañamiento atendido por profesionales y estudiantes de último año de todas estas áreas que pueden ver ahí en la presentación y que ellos pueden escribir 24 7 y van a ser respondidas sus consultas. Como les decía, se trata de un chat asincrónico, entonces la respuesta no es inmediata. Sin embargo, es lo más pronto posible en un lapso de 24 horas y son monitoreadas todas las consultas que sean de alto riesgo para atender esas de forma inmediata. También tenemos cursos virtuales específicos para el grupo etario en el que se encuentren y sobre diversas temáticas como destrezas para la vida, cultura de paz, relaciones interpersonales, uso de redes e internet de forma segura. Una biblioteca virtual que lo que procura es tomar los temas más relevantes para los muchachos y presentarlos de una forma sencilla, atractiva, haciendo uso de recursos como videos, infográficos, que sea información científica, que quizás ellos... Pues la diferencia es que esta está muy seleccionada y muy adaptada a su edad, ¿verdad? En comparación con lo que pueden encontrar, por ejemplo, en Google. Los foros y chats que lo que promueven es una interacción con un moderador para hablar de diferentes temas. Y un directorio de salud que lo que provee son recursos en la comunidad, recursos en el país en el que se encuentra el joven para que busque ayuda cara a cara. La siguiente, ok. Algo muy interesante que sé que les interesa mucho a todos y que también está en el tema de esta reunión del día de hoy es lo que está pasando actualmente, ¿verdad? En el último mes, en las últimas tres semanas. Estos son servicios que nosotros tenemos años de estar brindando. Sin embargo, aquí les comparto algunas estadísticas interesantes de lo que está ocurriendo recientemente. Y desde que empezó la crisis en nuestros países, empezó la cuarentena, etc., ¿verdad? Hay un aumento de un 600% en solicitudes de acompañamiento en el servicio Buscas Consejos y lo comparamos con el año pasado. Han habido 41 solicitudes de asesoramiento específicamente sobre el tema de COVID-19. Ha habido un aumento igual del 600% en mensajes personales en nuestras redes sociales para adolescentes, específicamente Facebook, en el chat privado, ¿verdad? En conversaciones que los jóvenes están iniciando con nosotros. Y en relación a las redes, hemos visto que aquellos jóvenes que le dan me gusta o comentan una publicación de Facebook o nos buscan por el chat privado, un 15% de ellos van a nuestro sitio web, se registran y utilizan los servicios de Joven Salud. Han habido 3,000 adolescentes que se han presentado, que están activos en Joven Salud desde inicio de año. Y tuvimos que abrir, o fue una necesidad que notamos, abrir un foro sobre manejo de la ansiedad en época de crisis. Y han habido 600 participaciones, 600 visitas, 600 opiniones en este foro que se abrió a finales de marzo. Utilizamos un modelo de acompañamiento en la consejería en línea, que no es tratamiento, que no sustituye la consulta cara a cara, y que está basado en este acrónimo CRECER, y que ahí les comparto cuáles son los diferentes pasos que toman los consejeros en línea para poder acompañar a los muchachos. Primero que todo, tratar de conocerlos, saber quiénes son, cuál es su edad, de qué país nos visitan, cuáles son aquellas características particulares que ellos tienen, respaldar cuáles son sus sentimientos, sus emociones, por qué nos están visitando, cuál es la necesidad que ellos tienen, empatizar con ellos, confiar en que si tienen la información adecuada y el acompañamiento son capaces de tomar las mejores decisiones para sus propias vidas, estimular el pensamiento reflexivo, estimular que se hagan preguntas, que hagan una introspección y reforzar su capacidad para la toma de decisiones. Algo que es muy propio de nuestro modelo pedagógico para adolescentes es que clarifiquen y actúen de acuerdo con sus valores, y les quería compartir, aquí en pantalla tienen, en realidad estos son los valores de la organización, estos son los valores que el equipo de trabajo del staff ha definido como valores muy nuestros, pero que también creemos que son súper pertinentes para el momento de crisis en los que se encuentran los jóvenes y toda la población en este momento. El valor de la trascendencia que está ilustrado con ese cubito de hielo, donde somos capaces los seres humanos de dejar un paso significativo por nuestras vidas, de marcar el mundo aun cuando no estemos en él, ya cuando no estemos, haber contribuido a que un pedacito de él sea un poco mejor. También el valor de la resiliencia, que es la capacidad para sobreponerse en situaciones más difíciles. El valor de la innovación, de la unidad, ¿verdad? Sabemos que los adolescentes están acompañados en su mayoría, o ese es el ideal de sus familias, ¿verdad? De su comunidad, de sus pares. Entonces lograr esa unidad y también la disciplina y la capacidad de continuar con sus estudios y con otras cosas que van a ser muy importantes para su futuro. La siguiente. Otro concepto que utilizamos muchísimo con ellos de Steven Covey es el círculo de control y el círculo de preocupaciones, donde el círculo de control es aquel en el cual somos capaces de responder, dar la mejor respuesta ante situaciones que no podemos controlar. Lo que podemos controlar es a nosotros mismos, nuestras emociones, la forma en la que respondemos. Y cuando logramos ese control interior, esa paz, entonces vamos a poder influir en otros también. Nuestro círculo de influencia se hace cada vez más grande y creemos en TeamSmart completamente que los jóvenes son agentes de cambio en sus familias y en sus comunidades. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver cómo el círculo de influencia se va ampliando conforme ellos van identificando sus emociones, van logrando entenderse más a sí mismos, son capaces de manifestar lo que sienten y piensan y logran influir en su entorno. Por último, quería compartirles esta frase que lastimosamente no tiene autor, pero dice así, quien ya conocía su casa no tuvo temor de quedarse en ella, quien nunca miró hacia adentro está aterrorizado de habitarse. Entonces, esta es una buena oportunidad, la crisis, la cuarentena, para empezar a ver hacia adentro, para empezar a conocer la casa, a arreglarla, a mejorarla, a sentirse bien en ella. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en este acompañamiento y es lograr que esas emociones sean clarificadas, sean catalizadas y sean manejadas de la mejor manera posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Adelante, Michael. Claro, con mucho gusto. Bueno, muy bien. Gracias, Adriana, por darnos esta introducción, esta introducción a lo que está al enfoque que tiene Team Smart y además todo lo que se está generando en este momento. Yo quisiera antes de seguir, porque bueno, hay algunas preguntas que empiezan a surgir, pero quisiera también dar la oportunidad a Víctor que nos cuente un poco también de su experiencia a modo de introducción y de lo que ellos están haciendo en tu consejería para luego comenzar el diálogo de preguntas y respuestas. Recuerden todos que pueden, por supuesto, cuando venga esa sección, abrir sus micrófonos y comentar sus preguntas, pero también en el chat pudieran escribirlas en cualquier momento y las vamos a tomar. Entonces, bueno, Víctor, adelante. Hola, buenas noches a todos y todas. Gracias, Michael. Gracias, Shibón. Qué gusto volver a verte, Adriana. Ha sido una experiencia bien linda todo lo que, gracias, pues que viví como fellow y toda la historia que nos tiene aquí hoy en día. Entonces, realmente solo me voy a unir a muchos de los conceptos que mencionó Adriana. Creo que son la base también de mucho de lo que nosotros hacemos acá. Nosotros sí, digamos, una pequeña diferencia es que nosotros tenemos un modelo de negocio. Tu consejería es una empresa social y hemos podido atender siempre igual a muchísimos jóvenes, alrededor de miles, gracias a clientes grandes que tenemos que han sido más fundaciones y proyectos que trabajan con jóvenes. Y como más o menos mencionó Michael, en un momento hemos estado evolucionando y estamos empezando a atender a muchas empresas, lo que nos ha permitido también migrar de atención a jóvenes exclusivamente a atención a personas adultas y muy recientemente empezamos a atender a personas de la tercera edad. Somos una empresa muy tecnológica, quiero creer. Estamos basados específica y únicamente en chat por ahora, pero vamos, estamos como avanzando en la parte de tecnología. Estamos por testear un modelo de realidad virtual para atención a personas de diferente categoría, jóvenes, adultos y adultos mayores. Vamos a comenzar un módulo también de que el chat sea un, hay un reconocimiento de voz que va a permitir que personas con ciertas capacidades diferentes puedan tener acceso al chat de igual forma. Pero sí, nuestro producto principal es esa comunicación directa entre una persona con un profesional de salud mental. Todo nuestro equipo son profesionales de salud mental y en estos, pues obviamente en estos últimos meses hemos tenido muchísima demanda. Gracias, creo, a que realmente estoy muy agradecido, digamos, de que podamos existir, que estamos apoyando a muchísimas personas. Tenemos una campaña ahorita de dos horas de atención sin costo en las noches, que es donde tradicionalmente hemos tenido muchos usuarios. Y hemos, pues todo nuestro equipo, todos los psicólogos y psicólogas, hemos estado platicando mucho del gran impacto que estamos causando y queremos llevarlo, perdón, queremos llevarlo más allá. Estamos por hacer un piloto en Honduras y potencialmente otro en Panamá pronto, espero. Tenemos ya un equipo más o menos internacional. Hay una psicóloga en México y una, perdón, he tenido sesiones todo el día, y una en Haití. Entonces, estamos muy contentos y la voy a dejar ahí, pero muchísimas gracias por darme el tiempo de contarles, aunque sea rápidamente, qué es lo que estamos haciendo. Bueno, gracias. Gracias, Víctor. Bueno, la primera pregunta creo yo que quisiera presentarles para que abramos este proceso de conversaciones, lo que está pasando ahora, ¿no? Ya Adriana comentó un poco que han abierto estos foros con jóvenes para el manejo de la ansiedad, para hablar de la ansiedad en estos momentos del COVID-19. Y entonces quisiera saber cómo esta situación ha impactado lo que ustedes hacen, por un lado, porque hay un impacto que viene del contexto así, pero también cómo ustedes han presentado respuestas y de qué manera esto resulta útil en la región para atender las demandas de la situación actual. Entonces, bueno, no sé quién quiere comenzar a responder, pero esa sería la primera interrogante. Víctor. Bueno, nosotros realmente lo que hicimos casi inmediatamente que comenzó el problema del COVID fue ofrecer esa oportunidad de abrir nuestra plataforma sin costo y pudimos captar muchísimas personas que normalmente no... Como probablemente saben todos ustedes, hay mucho estigma alrededor de buscar ayuda psicológica y eso es lo que nos había limitado un poco, sobre todo en el sector privado, pero eso cambió. Y repentinamente, como por razones obvias, empezamos a tener muchísimos usuarios y decidimos no cobrar el servicio y fue así como... como fue una reacción inmediata. En paralelo, muchos de los que son nuestros aliados también nos empezaron a apoyar a nosotros como fuéramos, somos los pocos recursos disponibles para la población, por lo menos en Guatemala, de acceso a salud mental sin costo. Entonces fue cuando recibimos también apoyo de varias organizaciones y que mi equipo de psicólogos y psicólogas, que ahorita son 11, donaron también esas dos horas de tiempo. Y entonces ha sido una experiencia muy, muy buena para todos y todas y nos dan ganas de poder hacer más cosas. Eso es como lo que les puedo contar, que esa fue una reacción inmediata. Obviamente hay muchos planes de todo lo que viene porque nos hemos empezado a aliar con organizaciones que nos van a permitir como crecer mucho. Y pues más o menos eso puedo decirles. Te toca, Adriana. Sí, bueno. Ese crecimiento de consultas que habla Víctor es algo que está pasando ahora de forma universal y yo pienso que eso es muy bueno. Como profesional de la salud mental me parece que hay un despertar en la población en general sobre cómo me siento, qué está pasando, qué hago con estos sentimientos, cómo los expreso mejor. En el caso de los jóvenes, pues es la población que ha recibido un mensaje, por lo menos al inicio, de que es la menos vulnerable en este tema, ¿verdad? Y los esfuerzos se han abocado más a otro público, adultos mayores y demás. Y esto es como un arma de doble filo, ¿verdad? Porque sabemos que ellos, bueno, primero que se enferman y gravemente. Y en segundo lugar, que pueden ser promotores de salud muy importantes, que es muy importante tomarlos en cuenta para que sean difusores de noticias verídicas, para que sean transmisores de tranquilidad en sus propias familias, con sus hermanos menores, etcétera. Entonces, este crecimiento ha sido un reto, pero un reto muy bonito que todo el equipo de trabajo ha abrazado y que nos tiene trabajando más y más, pero lo hacemos con un amor increíble. Igual el voluntariado se ha portado de una forma increíble y más personas quieren ayudar y ver en qué área pueden servir, lo cual agradecemos muchísimo. Hemos visto ese fenómeno de las redes sociales que les comentaba, ¿verdad? Especialmente, bueno, Facebook, Instagram, WhatsApp. Y lo que mencionaba Víctor, de que las personas quieren hablar en las noches. Eso mismo nos ocurre con los muchachos, ¿verdad? Y estamos hablando de altas horas de la noche, los fines de semana, que es tal vez cuando están ahí más desocupados o tal vez están pensando mucho y no saben cómo canalizar o con quién conversar todas esas emociones que están sintiendo. Algo que hemos visto muchísimo es que, y yo les mencionaba esas 41 consultas exclusivamente sobre el tema del COVID, pero que en realidad se mezcla con muchas otras cosas, ¿verdad? Se mezcla con la realidad de los muchachos que para todos es distinta en sus hogares, la incertidumbre tal vez financiera en sus casas y con sus padres, la relación entre los hermanos, que ya de por sí la adolescencia es una época, ¿verdad? Donde se tiene mayor apertura hacia los pares y resulta que ellos, en la mayoría de países centroamericanos, no están podiendo salir. Donde hay este enfrentamiento natural con la autoridad, ¿verdad? Y entonces todo el día estamos todos encerrados o ellos están a cargo de sus hermanos menores. Entonces, en realidad las consultas son de todo tipo, ¿verdad? Son consultas de familia, son consultas de relaciones interpersonales, son consultas de cómo me estoy sintiendo, cómo manejo estas emociones, cómo me relaciono incluso virtualmente con mis amigos, ¿verdad? Entonces, nosotros también tomamos medidas de apertura, en este caso, en el caso nuestro de cursos en línea, porque algunos estaban limitados como a que ellos se matricularan y los llevaran en sus centros educativos, ¿verdad? En un proceso mucho más estructurado, más semipresencial con el acompañamiento de sus profesores y en un laboratorio cómputo, digamos, y decidimos que no, que muchos de ellos necesitan ocupar su tiempo y usar la tecnología porque ya de por sí la usan muchísimo en otras cosas que pudieran fortalecer sus destrezas y sus vivencias. Entonces, esa medida tomamos de abrir todos los cursos en línea y ha sido muy interesante la reacción, ¿verdad? En un mes, casi 250 chicos matriculados por su propia cuenta, ¿verdad? Que están enterándose por las redes sociales y demás. Entonces, esa ha sido nuestra experiencia. Interesante. Muchas gracias, Adriana. Qué interesante ver esos niveles en donde primer nivel es de apoyo a las emociones de contención, pero luego como los mismos jóvenes pueden ser multiplicadores y como tú dices, de bienestar en sus entornos, en sus familias, y además prepararse y fortalecerse y capacitarse, al menos en este momento, en línea, ¿no? A través de los servicios que ustedes ofrecen. Hay una mano levantada en la audiencia, en la de Mariela Delgado. Mariela, puedes activar tu micrófono y si tienes una pregunta o un comentario, adelante. No, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Hola, buenas noches. Soy Mariela, soy Cajifellow de La Quinta Generación. Encantaba verte, Michael, y nuestra querida Chivona, Adri, también. No, comentarles nada más que en el caso nuestro ha sucedido el inverso. Nosotros trabajamos en el uno a uno con las personas, ¿verdad? En las comunidades y todo el COVID nos ha traído implementar nuestra organización a un nivel, ¿verdad?, digital ahora, por decirlo de alguna manera. Hemos tenido que empezar a innovar la parte del uno a uno con las, ¿verdad?, con las señoras de las comunidades, con los señores de la tercera edad y empezar, y me llamó la atención lo que dijo Adriana ahora, que verdaderamente la gente se comunica mucho por Facebook. Digamos, antes a nosotros eso no nos sucedía. Ahora, muchas de las preguntas vienen por mensaje privado y hemos visto cómo existe una necesidad grande en la parte emocional de las personas. Digamos, la semana antepasada teníamos 2,600 tal vez personas en la página nuestra y esta semana ha incrementado casi a 3,400. Entonces, la necesidad de la gente de hablar y de buscar su ayuda a la parte emocional está siendo realmente importante. Y me alegro saber que somos varios también siempre que estamos trabajando en mejorar la salud de todas estas personas. En el caso de nosotros incluso es físico también, mental y físico. Entonces, también hemos tenido que innovar un poco a través de Zoom y con las clases grabadas. Y también ha sido bastante exitoso. Yo creo que entre más personas se unen, mejor sociedad tendremos, ¿verdad? Era eso, era un comentario, nada más. No, gracias Mariela. Bienvenida a la conversación también, dado que están desarrollando esta experiencia y si se han visto exigidas por las circunstancias, a ir entonces a canales digitales, a canales virtuales para responder inquietudes y para dar sus recomendaciones y sus clases y todo el entrenamiento que ustedes realizan. Así que, bienvenida a la conversación. Sí, seguimos teniendo preguntas, están llegando por el chat, entonces me voy a permitir leerlas. Recuerden igual, si quieren decirlo a viva voz, pues solamente levantan la mano y si no, pues las escriben en el chat. Hay una inquietud que es, bueno, cuáles son los principales motivos por los cuales, si saben eso, porque entiendo que también hay elementos de confidencialidad, pero si llevan alguna estadística, de cuáles son los principales motivos por el cual las personas buscan las consultas, ¿no? ¿Cuáles son las principales afectaciones? Quien hace la pregunta habla de trastornos, pero digo, bueno, ¿cuál es el motivo, el razón por el que van a la consulta si pudieran comentar un poco al respecto? Bueno, en nuestro caso, tenemos muy claramente registrados que las relaciones familiares son el tema de consulta número uno, seguido por relaciones interpersonales, de amistad, y en tercer lugar, lo que tiene que ver con renovación personal, manejo de las emociones y demás, que es muy propio de la adolescencia, de los cambios en la vida en general, y entonces comprenderse más y comprender qué es lo que estoy sintiendo, o por qué en un momento siento una cosa y luego otra. Entonces, esos son los principales temas de consulta, por supuesto que en este momento también las consultas vienen a raíz de la incertidumbre, de sensaciones de encierro, de aislamiento, de que tal vez se sienten incomprendidos porque no están tan cerca de sus pares, y también las consultas son muchas veces sobre por qué la cuarentena, verdad, yo quiero que me expliquen por qué tengo que estar en cuarentena o cómo se previene esto, verdad, mucho también como de tratar de entender la información, tratar de asimilarla e incluso, yo quiero que me expliquen, verdad, con hechos, con facts, verdad, que me expliquen por qué tengo que hacer esto y no lo otro. Entonces, esas serían las razones por las que consultan. Sí, yo diría que son razones muy, muy humanas, muy generales, muy propias de todas las, la vivencia de las personas, verdad, la familia es un punto medular, verdad, claro, las familias son muy distintas y los contextos y las situaciones muy particulares, pero en general esa conexión y ese vínculo con los demás, familia y pares, es de los principales motivos de consulta. Gracias, Víctor. En nuestro caso ha sido, depende mucho del segmento, porque hemos tenido mucho repunte en conversaciones alrededor de la situación económica. Hay muchísimas personas preocupadas por el mañana en general, hombres y mujeres por igual, pensando en que están a punto de quedarse sin un empleo o ya se quedaron sin empleo. Y es muy amarrado al segmento socioeconómico. Y si, y conforme uno, o sea, conforme vamos midiendo y viendo las estadísticas de abuso, empieza, pues hay una migración de problemas económicos en su mayoría. En medio hay un gran, gran problema de abuso de violencia intrafamiliar y entonces nosotros hicimos un ejercicio corto de hacer una campaña específicamente para hombres por el tema de violencia. que fue el que usted tiene muy bien, y lo hicimos un poco más tarde antes de volver a pasar, pero nosotros hicimos un ejercicio en medio de los programas que están más urbanos de convivencia, como me decía, donde están encerrados todas las niñas, y los niños hacen ganes que los niños trabajan. Esa convivencia de 24 horas provoca fricciones y entonces, pero es una, es un problema como bastante más urbano y que, y digamos, entre las personas como sur. Aún también tenemos las personas de altos recursos que son empresarios y que tienen el estrés igual del factor económico. Entonces, esos han sido como los permanentes, al menos en el último mes. Y ha sido una dinámica. Bueno, fíjense que, gracias Víctor. Fíjense que justamente comentarios que tenemos en el chat, dice Scarlett, dice que en Panamá ha habido un incremento de violencia doméstica, inclusive un femicidio. Y de hecho, una de las preguntas que hacían es si ustedes confirman eso. Bueno, Víctor lo acaba de comentar. No sé si Adriana quiere también ampliarlo. Si han registrado experiencias sobre el incremento de la violencia de género durante las semanas de aislamiento. Si eso es algo que ustedes han visto que se ha presentado en sus consultas. Sí. Vamos a ver. Sí, hay de todo. Y como tenemos bastantes años de trabajar en esto, pues hemos visto situaciones diferentes a lo largo del tiempo. No puedo como asegurar que en este momento en nuestros usuarios ese sea como el tema de consulta más recurrente o que sea más obvio que en otras veces tenemos consultas de chicos y chicas que viven en ambientes muy tensos, muy violentos, ¿verdad? Que ahí tenemos que construir junto con ellos un plan de escape, ¿verdad? ¿Cuáles son sus otras alternativas? ¿A dónde pueden ir en caso de un estallido de violencia? Incluso pues hay momentos en que se rompe la confidencialidad cuando la vida de ellos está en peligro y entonces tenemos que buscar a nuestros aliados, ¿verdad? Para auxiliarlos. Pero en este momento no precisamente es como el aumento en nuestras consultas. Muy bien. Bueno, Víctor, ya comentaste, no sé si ibas a agregar algo. No, pues contarles que en nuestro caso sí, y sí ha sido bastante marcado el cambio. El tema de alcoholismo, o sea, sí hay un... Hubo un par de aguas, al menos en el tipo de consulta. Y creo que es porque logramos llegar a las personas que tradicionalmente no tienen un acceso a la salud mental o que nunca lo habían considerado. Entonces, eso. Bien. Muy bien. Hay otras preguntas que siguen surgiendo. Una de las preguntas es qué recomendaciones ustedes están generando para jóvenes para mantener la salud mental en estos tiempos de distanciamiento social y qué acciones ustedes les proponen en su dinámica que pongan en práctica. Sí, bueno, les estamos recomendando acciones específicas en relación a continuar sus estudios. ¿Verdad? Eso para nosotros es un tema fundamental porque como organización estamos muy preocupados por lo que pueda venir después de cuando ya se abran las escuelas y que aumente la exclusión escolar, que aumente la necesidad de los adolescentes de ir y trabajar, ¿verdad? Para poder apoyar a su familia en la parte financiera. Entonces, estamos haciendo un énfasis fuerte en la importancia del estudio para el futuro, para el proyecto de vida, para las metas de ellos, ¿verdad? Todo este tema de la resiliencia y cómo ellos pueden incluso ser pioneros en sus propias familias, en familias donde quizás nunca nadie ha terminado el colegio o ido a la universidad, ¿verdad? Nos ponemos a soñar con ellos, ¿verdad? Sobre su misión y metas de vida. Ese es un tema importantísimo, ¿verdad? Entonces, mantenerse estudiando en la medida de sus posibilidades, ocupando su mente y renovándose en todas las áreas, ¿verdad? Que para nosotros es el área mental, tiene que ver también el área de mantenerse ejercitándose. Bueno, en esto que me encantó la intervención de Mariela, ¿verdad? Y un, dos, tres, a moverse. Qué importante es que ellos se muevan, que su cuerpo se encuentre con buena salud, ¿verdad? Que puedan dormir, que puedan hidratarse, que puedan moverse, aunque estén en espacios muy hacinados, ¿verdad? En mucho confinamiento. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque algo que a mí en lo personal me ha llamado mucho la atención es que he visto en mi experiencia personal que es más fácil a veces sacar a la mascota, al perro, a darle una vuelta a la cuadra, ¿verdad? A un niño, por ejemplo. Y hay una necesidad de parte de ellos muy grande de moverse. Y eso es algo importantísimo. Hoy leí en esta organización que se encarga de este ente nacional en Costa Rica que se encarga del tema de discapacidad, como ya se gestionó un permiso ante el gobierno, ante el Ministerio de Salud, para que los chicos, especialmente que están en el espectro autista, especialmente que tienen déficit atencional o hiperactividad, puedan salir con todas las medidas del caso, ¿verdad? Pero dar una vuelta a la cuadra y demás, porque muchas veces el mismo ambiente está muy tenso y las personas están muy tensas y hay extremos, ¿verdad? Desde los extremos de aquí no está pasando nada y no importa y el distanciamiento social no importa, a otros extremos donde hay hasta violencia porque ven a alguien transitando por la calle, ¿verdad? Sin saber por qué lo está haciendo. Entonces, ya me extendí un poco en el paréntesis, pero me parece que es un tema importantísimo en lo que está pasando en el colectivo, en las emociones colectivas y en cómo estamos reaccionando muchas veces de forma violenta hacia los demás y hay una tensión en el ambiente que se siente un temor, un miedo generalizado, ¿verdad? Entonces, la parte física que no la descuiden, ¿verdad? La parte de la alimentación, de moverse, de dormir, de hidratarse, que sabemos que muchos han perdido el sueño y por eso nos escriben a altas horas de la noche. Y también el área espiritual. Es un área que tratamos de promover en ellos que se renueven espiritualmente y el área emocional con sus hobbies y pasatiempos que pueden hacer ahí desde su casa o conectarse con sus amigos y con su familia que no pueden salir a ver, pero por otros medios, ¿verdad? una llamada, un mensaje de audio. Entonces, que esas áreas emocional, espiritual, física y mental tienen que estar alimentadas diariamente. Entonces, esas son las recomendaciones. De acuerdo. Gracias, Adriana. Gracias. Ajá, Víctor, iba a agregar algo. Solo, así rápido, que en nuestro caso, pues, como el segmento es más abajo, el tema, nuevamente, el tema económico es súper importante y nosotros hemos estado trabajando en hacer alianzas con diferentes organizaciones para provocar como que puedan la mayor parte considerar o tener un ingreso inmediato o muy pronto dentro de su plan de vida. Entonces, tenemos un cliente con una organización nueva que vamos a hacer como un martes para que todos los jóvenes puedan ofrecer sus servicios, sea lo que sea que puedan hacer, de manera más o menos formal. Estamos haciendo un curso, tres tipos de concursos donde nosotros vamos a, no quiero decir comprar, pero como a patrocinar el resultado y vamos a hacer unas campañas y la idea es como crear un flujo de ingresos para la mayor cantidad de jóvenes que podamos porque ese es el tema. Entonces, todo lo que dice Adriana, definitivamente tratamos de tomarlo en cuenta, pero cuando el joven no sabe que parte de su familia depende de lo que él o ella hagan, el estrés y la ansiedad no se quitan. Entonces, hemos tratado de ir más y más y más y más atrás y ahí más o menos es lo que estamos tratando de hacer. De acuerdo. Muy bien. Tenemos una mano levantada en la audiencia. Marcos Lacayo quiere hacerle un comentario o pregunta. Adelante, Marcos. Buenas noches. ¿Qué tal, Adriana? Un placer de vuelta. Adriana, felicidades de vuelta. Qué alegre saludarlos de vuelta a todos. También está mencionando este seguimiento. Entonces, mi curiosidad es, si una persona utiliza su servicio, cómo ustedes le dan seguimiento prolongado a estas personas. O sea, si hoy jueves le estoy hablando cómo continúan la próxima semana con la misma persona. Ustedes lo contactan a ellos o hacen horario o cómo funciona esa interacción. Y al mismo tiempo, cómo logran probar cuáles son las medidas, las métricas que usan para medir si el efecto que tienen tiene un efecto positivo. Entiendo que le están preguntando bastante, están usando mucho la tecnología, pero me pregunto yo si logran medir el impacto emocional o psicológico de sus usuarios. Muchas gracias. Hola, Marcos, y muchas gracias por preguntar. Una pregunta tan interesante. Básicamente nosotros tenemos un cuestionario, ¿verdad? Que los jóvenes responden voluntariamente, que es un cuestionario de impacto de la consejería, donde básicamente lo que evaluamos es la puesta en práctica del modelo de acompañamiento. Si ellos se sintieron escuchados, si se sintieron respaldados, si sintieron que tenían herramientas, se les habían dado herramientas para tomar decisiones. Entonces, esa es la forma en la que evaluamos este servicio en específico. Llenar el cuestionario es algo completamente voluntario, ¿verdad? Ellos todos tienen la opción de hacerlo. Las respuestas han sido muy positivas. ...evaluación de satisfacción. Entonces, aparte del cuestionario de impacto al azar y más parecido, qué sé yo, como a las estrellitas que aparecen en Skype. Ellos evalúan, ¿verdad? La satisfacción con el servicio, nos dejan comentarios y demás. Y para nosotros lo ideal es que ellos se registraran y hicieran uso como de todos los servicios, porque es más fácil continuar una intervención sostenida en el tiempo, que es lo que sabemos que tiene un impacto más a largo plazo, ¿verdad? Digamos, un adolescente de 10 años que se registró, puede hacer uso de los servicios hasta que tiene 24 y es ahí donde vemos el verdadero impacto sostenido en el tiempo. Si ellos llenan, por ejemplo, su perfil de salud, depende de las áreas en las que salieron en mayor riesgo, van a empezar a recibir una serie de mensajes cortos, una vez a la semana al dispositivo que ellos escogieron, fuera correo, fuera su celular, y entonces ahí es donde podemos lograr mayor comunicación y mayor intervención sostenida en el tiempo. Eso siempre es un reto, es un reto enorme, ¿verdad? Como puede ser que un chico llegara una única vez y nunca más volvimos a saber de él o ella a otros que siguen usando continuamente el servicio. La mayoría de nuestros usuarios provienen de centros educativos, que es donde más promocionamos nuestros servicios, porque además nos provee de una red de apoyo en caso de que haya alto riesgo, haya que buscar ayuda cara a cara y apoyar más profundamente a ese chico o chica, los tenemos muy identificados. Sin embargo, propio de esta crisis y propio de la transformación digital que estamos sufriendo, y que los chicos ya no están en las escuelas, están llegando por sus propios medios, porque alguien les recomendó el servicio, o por las redes sociales. Entonces, el reto ahí es aún mayor, ¿verdad? Lo que hemos notado es que cuando se les da una respuesta muy cálida desde las redes sociales, es más probable que ellos se registren en Joven Salud y se vuelvan usuarios activos. Como que ese primer encuentro es fundamental. Incluso hay chicos que escriben palabras, ¿verdad? Digamos, dicen autoestima. Y entonces, cuando ya se les da una respuesta, responden, no sabía que el servicio era tan bueno, ¿verdad? Que hay mucho, estoy probándolos. Yo estoy probándolos a ver si ustedes no me van a juzgar, a ver si ustedes realmente van a escuchar. Entonces, eso es lo que te puedo decir. En nuestro caso, creo que estamos en un proceso largo de aprendizaje. Acabamos de terminar un proceso de aceleración con una organización que se llama Alterna. E hicimos mucho énfasis en nuestra teoría de cambio. Tenemos por aparte también una pseudo auditoría con una organización de teoría de cambio. y hemos estado midiendo. O sea, todo lo que dice Adriana, definitivamente es importantísimo. Pero nosotros, o sea, hemos tratado como de... O sea, es bien complicado, pero la ventaja es que la tecnología es increíble como nos ha ayudado. Hemos estado, estamos testeando... Como el comportamiento de uso de la aplicación en términos casi como biométricos donde podemos medir cuántas veces realmente toca la pantalla, cuántas veces mueve el dedo. Hay un componente del... Estamos haciendo un nuevo chat y hay un nuevo componente que si es una PC podemos medir el... O sea, va a ser un montón de mediciones diferentes. Hay una... En caso de que... Se le asigna al profesional de salud mental de manera aleatoria. No hay una continuidad en ese sentido porque tratamos de límites. Lo que sí sucede es que al profesional de salud mental al terminar el chat está como obligado, digamos, a hacer un pequeño resumen para que el siguiente psicólogo, si está asignado al mismo usuario, o sea, ahí trata de llevar una continuidad en la conversación. Esto es porque al final nosotros no es una terapia lo que ofrecemos. Justo como decía Diana, sustituyen a una... Entonces... ... ... ... ... Hay un aliado que tiene diferentes clínicas a donde hacemos referenciación cuando es el caso. Ellos, si son referidos nuestros, pueden de cobrar una tarifa más baja a una tarifa cero. Y eso es lo que hemos estado tratando de aumentar por el segmento mayoritario con el que trabajamos. Entonces, todo ese seguimiento, creo que con la tecnología puede ser más... ... ... ... ... ... ... Yonit González nos dice, considero que la violencia familiar ha aumentado sin importar el estrato social. Derivado de esta situación, considero que es posible que aumente la vulnerabilidad en niños, en mujeres y también en ancianos. ... ... ... ... ... Inés, que tiene una pregunta o un par de preguntas. Adelante. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Claramente, sí. Súper, excelente. Bueno, mi nombre es Inés. Tanto yo como Pilar Alvarado trabajamos en la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica, que es el Hospital de Niños con Cáncer en Guatemala. Nosotros no atendemos como tal a pacientes de COVID, pero sí sabemos que existe el riesgo que alguno de nuestros pacientes se contagie o incluso de nuestro personal de enfermería. Porque muchas veces nuestro personal, debido a la economía guatemala, no necesariamente trabaja solo en el hospital, sino de repente tienen turnos en otros hospitales y este tipo de cuestiones. La verdad es que nos quisimos conectar porque sí nos estamos encontrando con tres retos importantes y pues ustedes tienen como mucha experiencia en cosas como muy concretas, consejería, por ejemplo, herramientas fáciles de utilizar. Porque justo una de las cosas que hablábamos es que ahorita pues en una pandemia, en una crisis, las personas no tienen la disposición ni la capacidad de insight para tener una terapia como tal. Incluso vimos un artículo de Wuhan, China, que nos lleva años luz en esto, ¿verdad? En este artículo exponían que el área médica, de hecho, no querían atención psicológica. Lo que ellos querían era, por ejemplo, un espacio seguro, cosas como muy concretas. Entonces, parte de las recomendaciones que quisiéramos ver si de repente tienen para nosotros es, por ejemplo, cómo afrontar el reto del tabú a una atención psicológica que a veces pasa mucho en el área científica, en el área médica, en especial cuando se están teniendo turnos largos, digamos, para evitar la exposición, para evitar también la aglomeración en el hospital. Otro de los retos y recomendaciones que quisiéramos preguntarles es, por ejemplo, cómo hacer para apoyar a nuestro personal en el hospital que realmente no puede hacer el distanciamiento social, ¿verdad? Al final el cáncer no se detiene. Al contrario, hemos visto que a pesar de todo, pues los pacientes siguen llegando y ellos ven cómo llegan y cómo se mueven. También quisiéramos saber, por ejemplo, cómo podemos hacer para apoyar con el tabú que se está dando en las comunidades de los médicos. Muchas veces nos cuentan, ¿verdad?, que son discriminados por sus vecinos. Por ejemplo, están enfrentando el decir, bueno, si eres médico no puedes entrar porque nos vas a contagiar, ¿verdad? Entonces, no sé, sabemos que su enfoque son jóvenes y esto, pero pues con su experiencia en cosas tan concretas, tan útiles, quisiéramos saber si tienen alguna recomendación para nosotros. Una pregunta bien compleja, ¿no?, y que tiene muchos elementos. Antes de darle las palabras a Víctor Adriana, solamente comentar que en el chat también hubo otra pregunta relacionada y es cómo se puede apoyar a los profesionales de salud que están en primera línea. La relaciono con la pregunta que presenta Inés. Y bueno, creo que esto va a ser una reflexión compartida y si hay alguien más de quienes están conectados, que pueden ser o no Cajifelos, pero que tienen experiencia en esta área, también pudieran comentar. Así que bueno, Víctor Adriana, cuando quieran comentar. Disculpa, Marco, disculpa, Víctor. Otro comentario, por favor. Aquí vamos a compartir las herramientas que sí sabemos, incluso lo de tu consejería y lo de jovensalud.net, etc. Pero si ustedes en esta sesión tienen otras recomendaciones de recursos que están disponibles en Centroamérica, estamos recopilando esos. Si pueden comentarlos en los comentarios, vamos a guardarlos todos y compartirlo en la página web. Por ejemplo, yo sé que hay un servicio de chatbot con médicos sin fronteras para los mismos profesionales de salud. Y hay otro servicio en El Salvador que hay unos números para llamar para una atención de consultoría de salud mental, etc. Hay recursos en todo lado, pero son muy fragmentados. Entonces, adelante Marco y Adriana y Víctor, por favor, con los detalles específicos de esa llamada. Pero al resto del grupo, por favor, compartir lo que saben para que podemos agregar, recopilarlo todo y compartirlo de nuevo con el resto del grupo. Muchas gracias. Ok, súper, gracias. Gracias, Shibón. No, yo rápido, lo que les iba a decir o le iba a decir, Inés, es que eso del tabú es una lucha que particularmente nosotros hemos estado enfrentando desde algunos años. Y lo que hemos identificado y sobre todo con gremios específicos, en este caso el de médicos, pero créanme que en algunas empresas donde todos son operarios y que nos ha tocado ir a dar charlas y con, no digamos que la palabra sea convencer, pero que entiendan la ventaja de tener acceso a salud mental, donde todos dicen que jamás ellos no son locos y que nadie, o sea, ¿quién le va a decir a ellos o ellas cómo sentirse? Es la ventaja que hemos tenido, es que desde el momento en que no utilizamos la palabra terapia y de que somos un chat que los va a apoyar, se rompen varias de las barreras que naturalmente existen. Primero está el tema de la confidencialidad. Nosotros, eso nos ha ayudado muchísimo, sobre todo, y por eso es que mucho del usuario que tenemos es en altas horas de la noche. Es nuestra hora pico, comienza como a las nueve de la noche y empieza a bajar a medianoche. Entonces, eso ha ayudado muchísimo. Mucho empieza muy conversacional. Personas que pasan hablándome ahora de cualquier cosa y al terminar sale el problema. Entonces, es como identificar el gremio médico. Realmente nosotros no hemos tenido muchas experiencias. Hasta muy recientemente hay un hospital privado que se acercó a nosotros casi que con la misma inquietud de cómo poder ayudar a su gremio o a su grupo de colaboradores porque no querían dejarse ayudar. Entonces, creo que puede ser que una barrera que se puede ir permeando es el tema de confidencialidad porque ahí hay temas de ego y rollo de que yo no necesito ayuda, entonces, ¿cómo voy a buscarla? Y creo que eso puede ayudar. Y retomando rápido el tema de los servidores públicos en medicina en general y privados, es que recientemente tuvimos un caso, como usted lo dijo, y de hecho fue en Patsun, que es donde estuvo este brote ahorita, y la persona se sentía, todo lo que usted describió es exactamente lo que nos contó. Lo que a mí, al final a mí no me cuentan todas las psicólogas, pero lo que me contaron fue más o menos por ahí. Entonces, el trabajo tiene que ser muy desde el círculo y eso es lo que estábamos platicando en una discusión, que tiene que ser muy desde el círculo, que en su caso supongo desde la administración del hospital. Y es bastante más profundo porque al final todo lo que estamos viviendo es bien diferente a lo que nos ha tocado. Entonces, va mucho más allá, pero ese tema de confidencialidad creo que es muy importante, al menos en la experiencia que hemos tenido. Ok. Y Víctor, otra pregunta. El servicio de tu consejería está disponible ahora mismo en Guatemala a través de una app, ¿es correcto? Es una aplicación basada en web, o sea, no se baja de una app store, sino que es desde la página. Estamos en el proceso de armar las aplicaciones nativas, yo creo que unos dos o tres meses las vamos a tener. Pero nacimos como un servicio para un segmento donde bajar una aplicación es consume data, el teléfono no necesariamente es el mejor o el más nuevo. Entonces, por eso somos una aplicación basada en web que podría asegurarles que funcionan en el 95% de teléfonos, incluso modelos bien viejitos. Ayer tuvimos el caso de un iPhone 3, que fue la primera vez que se conectaban y logramos que funcionara. Entonces... Ok. ¿Y los profesionales de salud en Guatemala pueden accesar a esa herramienta para aprovechar? Por supuesto, está abierto a cualquier persona, casi a cualquier hora. Ahorita hemos implementado muchas cosas que nos permite cubrir como 21, 22 horas al día. Estamos en el proceso de llegar a las 24 horas, sobre todo por servicios con personas que trabajan en horas diferentes. Tenemos un cliente, es un call center, por ejemplo, y tenemos consultas a las 3 de la mañana a veces, que esas son las que más nos cuestan, pero ya estamos ahí terminando de adaptar para poder hacerlo. Pero sí, entonces... Muy bien, gracias. Adriana, no sé si querías agregar algo. Sí, yo creo que más bien estamos en un momento de mucha oportunidad, ¿verdad? Yo creo que hay gremios y personas más resistentes al apoyo psicológico, al apoyo emocional, y más bien considero que esta crisis nos ha dado una oportunidad de que las personas se den cuenta de la importancia que tiene la salud emocional y no solamente la física, ¿verdad? Y cómo están totalmente interrelacionadas entre sí y se benefician mutuamente. Entonces, creo que quizás esa reticencia puede venir desde el desconocimiento, ¿verdad? Desde el desconocimiento de cómo es un acompañamiento terapéutico y demás, y que ahí es importante introducirlo cuando hay una necesidad como esta, ¿verdad? Es una oportunidad muy bonita para promover no solo consulta individual, sino también grupal, ¿verdad? Momentos terapéuticos de catarsis, de conversación, de compartir, de sincerarse. Entonces, creo que se provee una oportunidad, se abre una ventana única para conversar de la salud mental y emocional en los mismos profesionales de la salud que deberían ser muy conscientes de cómo esto influye, ¿verdad? En el bienestar en general de las personas. Algo que hemos visto que ayuda muchísimo o que engancha a los jóvenes, pero en realidad no se engancha a todos, es el humor. Muchas veces en momentos de muchísima tensión, de muchísimo trabajo, de repente cambiar el tema es importante. Y yo les preguntaba a mis colegas, ¿verdad? Que también considero que están en la primera línea de batalla de la salud mental y emocional atendiendo las consultas, ¿cuáles eran aquellas mejores prácticas que ellas ponían, hacían diariamente para poder realmente despejarse y mantenerse cuerdos para ayudar a otros, para seguir sirviendo a otros. Muchos de nuestros profesionales no solo sirven en joven salud, ¿verdad? Los muchachos, sino que también están trabajando en las líneas telefónicas aquí en Costa Rica, en el 911 y también en la información del Ministerio de Salud. Entonces, todo el día están trabajando en esto y están oyendo consultas, oyendo ansiedades, oyendo temores y me decían que habían tomado medidas drásticas de desconectar, incluso de desinstalar de su propio teléfono aplicaciones, el Facebook, por ejemplo, y tomar una decisión de informarse solo una vez al día, ¿verdad? De realmente focalizarse en hacer horarios y ponerse límites a sí mismos, ¿verdad? Yo sé que, y aquí hay muchísimos profesionales de la salud que más en una época de estas en que se nos necesita, todos estamos dando el doble y el triple, pero que lograban poner un espacio para sí mismos, para su familia, ¿verdad? Entonces, esa separación es importantísima porque yo creo que todos estamos con la adrenalina al máximo, sabemos que este es el momento en que se nos necesita, pero esa adrenalina va a llegar a un punto en el que va a caer y ahí vamos a estar fritos, ¿verdad? Si no hemos hecho cosas para el autocuidado. Entonces, más bien es un momento propicio, ¿verdad? Para Inés y para todos los profesionales de la salud que estamos acá de pensar cómo introducir herramientas terapéuticas, herramientas de acompañamiento. Quizás hay una concepción de la psicoterapia como algo muy cuadrado, ¿verdad? No se conocen otras ramas, ¿verdad? No se conocen otras herramientas que utiliza la psicología, ¿verdad? Entonces, es un excelente momento para hacerlo. En Costa Rica, el Colegio Profesional de Psicólogos, hablando de otros recursos, ¿verdad? Se ha organizado, los psicólogos están de forma voluntaria atendiendo el teléfono y demás. Confío que los psicólogos de otros países centroamericanos estén también voluntariándose y ofreciéndose para acompañar a profesionales de la salud. Vi en el chat, ¿verdad? Que decía por ahí que hay gente, hay adultos que también viven en discriminación porque tienen que salir a trabajar, ¿verdad? Y son discriminados por familiares, por vecinos y cómo estamos en un momento crítico de ejercer un liderazgo en nuestras propias vidas y contagiar a los demás, ¿verdad? Esto que yo les hablaba de esa violencia que muchas veces genera el temor y que genera más violencia. A veces, como sabemos que tenemos que estar distanciados socialmente, ni siquiera saludamos o ni siquiera sonreímos, ¿verdad? Ya la gente está como, veo a alguien pasar y me quito y me corro. Es como una reacción como de mucho temor y entonces tenemos que empezar por nosotros mismos a transmitir algo diferente, empezar a saludar y empezar a sonreír porque eso también es contagioso y yo admiro mucho, Inés, el área en la que trabajas, ¿verdad? Sé que hay que ser súper sensible en esa área y que ustedes más bien posiblemente dan un ejemplo increíble a sus pacientes que tienen que levantarles el ánimo, que tienen que sonreírles en medio de la dificultad tan grande. Entonces, creo que ahora más que nunca tenemos como que ser más conscientes de las emociones, ¿verdad? Estoy muy enojado, estoy muy asustado, estoy muy ocupado, entonces tengo que parar un momentito y hacer un alto. Y yo lo siento incluso en reuniones de trabajo con empresas, con organizaciones, ¿verdad? que a veces la gente está reaccionando de una forma que no reaccionaría así usualmente. Entonces, el tener esa capacidad de darme cuenta, ok, esto no es personal, estamos en una situación muy específica, es como parte del autoconocimiento y cómo puedo yo influenciarme a mí mismo, influenciar a los demás, informarme, por dicha hay demasiadas, hay un exceso, ¿verdad? de herramientas disponibles, artículos, etcétera. Entonces, ¿cómo filtro yo y empiezo a compartir eso con los demás y empiezo a compartir en lugar de fake news o noticias que uno no sabe si son ciertas o no y que atemorizan? ¿Cómo empiezo yo mismo a compartir con mi círculo otro tipo de cosas? ¿Verdad? Y cómo eso va cambiando el grupo, el humor, las reacciones. Muy bien, gracias Adriana. Bueno, qué gran pregunta que nos planteaste Inés y Víctor y Adriana, cómo lo van abarcando. Tiene muchos niveles. Yo me voy a permitir por comentar dos cositas. Ya estamos por concluir, por cerrar. Y es una que efectivamente de lo que han estado hablando plantea distintos niveles. Yo estoy vinculado con algunos procesos de apoyo con organizaciones como el ACNUR y hay protocolos no solamente para el tema de apoyo psicológico sino también para el tema de apoyo, simplemente de apoyo que puede darse en un grupo que se reúne en una situación de crisis o de emergencia como esta y que es un primer abordaje. Entonces, estoy involucrado, por ejemplo, con grupos de médicos que se reúnen, el mismo grupo de médicos a compartir sus inquietudes y sus emociones y sus ansiedades y dentro del mismo grupo se brinda un intercambio que les da apoyo y les da contención e incluso toman decisiones como grupo, como equipo para protegerse y para mejorar condiciones en las que están trabajando o enfrentando tantas, a veces, dificultades y tensión. Así que, desde esos niveles, desde un grupo directo que es la misma iniciativa del grupo de médicos o de trabajadores de la salud hasta buscar un profesional de distintas áreas que pueda ayudarlos hasta buscar ayuda a orientación psicológica pues son muchos niveles de intervención y por como mencionaba Shibón, incluso hay muchos servicios en línea e incluso lo que es el equipo de tu consejería y TeamSmart son servicios en línea, es decir, que también están disponibles desde cualquier país de la región. Y la otra cosa que solamente comentar desde el punto de vista que yo creo que también el tema comunicacional es importante aquí, el tema de sensibilizar y yo creo que eso viene y es algo que desde CAHI y desde Key Communications vamos a estar seguramente abordando el tema comunicacional y el tema de, bueno, hay que desarrollar campañas para sensibilizar, para abordar y que no ocurran este tipo de estigmatizaciones, por ejemplo, hacia el personal de la salud por el miedo al virus. Solamente quería como, porque creo que es bien compleja la situación y tiene muchas aristas. Yo solamente agradecer igual a Víctor y Adriana y pasar la palabra a Shibón y agradecerles a todos los que están en línea, por supuesto. Gracias, Michael. Muchas gracias por guiarnos, por la conversación. A Víctor, a Adriana, mil gracias por sus aportes, por ser voluntarios en este webinar hoy y compartir sus conocimientos tan importantes. Es un tema sumamente complejo y va a seguir siendo aún más importante en la región de Centroamérica, en todo el mundo. Esa cuestión de salud mental, salud emocional, etcétera. Y yo sé que juntos podemos superar esos retos, como en un grupo de apoyo mutuo, que ustedes son como Cajifelos que ustedes quieren ver en los próximos dos meses. Estamos construyendo una serie ahora para abordar los temas más exigentes en este momento. Voy a compartir mi pantalla otra vez con algunos medios de... ¿Cómo sé? Voy a hacerlo aquí. con nuestras redes sociales, etcétera. A ver... Aquí hay todas las cuentas que tenemos. Si ustedes tienen una pregunta después de este webinar, por favor escríbenos a través de nuestro sitio web y podemos recopilar todas las preguntas que recibimos y hacer respuestas a lo que podemos, a las que podemos. Y al final, les deseo como toda la salud y seguridad posible en este momento. A cada uno, muchas gracias por acompañarnos y seguimos en contacto en línea porque es nuestra única opción en este momento de cuarentena. Abrazos, Adriana, Víctor, Markel, y a los... Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.